Bien, chicos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. En esta sesión vamos a desarrollar el tema de productos notables, ¿sí? Este tema ya corresponde a lo que es el segundo bimestre. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tema, ¿sí? Bien. Vamos a ver un concepto de lo que es el tema de productos notables. Mira, observa ahí lo que nos dice. Son aquellos productos que se pueden determinar directamente sin necesidad de efectuar la operación de multiplicación. Observa lo siguiente, mira, vamos a analizar esta partecita. Si nosotros no conocemos algunos productos notables importantes, entonces, y me dan para efectuar esta operación de a más b al cuadrado, entonces lo que haríamos es descomponerlo. Y lo descomponemos en dos factores. Observa, a más b por a más b, ya que a más b multiplicado por a más b sería a más b al cuadrado. Muy bien, luego, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? Aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, hacemos lo siguiente. El primer término a multiplica a los dos términos del segundo paréntesis. Y sería a por a, a cuadrado, más a por b. Luego, el segundo término también hacemos lo mismo. Sería b por a más b por b, sería b al cuadrado. Igual, a cuadrado más a b. Bueno, recordar lo siguiente, ¿no? Importante. Por ejemplo, 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5. ¿Sí? Entonces le damos forma, nada más. Más b al cuadrado. Notamos, notamos que los términos que están al centro son semejantes. Entonces lo podemos sumar. Y va a ser dos veces a b. Entonces, mira al final que vamos a obtener. Más b al cuadrado va a ser igual a cuadrado más dos veces a b más b al cuadrado. Y este resultado se le llama producto notable. Entonces, en este tema, lo que vamos a hacer es aplicar los productos notables directamente. Ya no vamos a tener que hacer todo este procedimiento. Ya no. Sino de manera directa vamos a hallar los resultados. Bien, entonces vamos a ver algunos productos notables importantes. Tenemos binomio al cuadrado. A más b al cuadrado va a ser igual al primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Cuando es menos, cuando es menos, bueno, lo único que cambia es el signo del término central. Mira, el signo del término central. Ya que lo demás se mantiene, es igual, es lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a entenderlo mejor con unos ejemplos. X más 3 elevado al cuadrado. ¿Qué va a ser igual? Bueno, vamos a poder entender mejor, vamos a darle, vamos a hacer que X sea A y que 3 sea B. Para poder guiarnos del primer binomio suma al cuadrado. Entonces, va a ser igual. Mira lo que vamos a obtener ahí. Acá me dice el primero al cuadrado, el primer término al cuadrado. ¿Y cuál es el primer término? X. Más el doble del primero por el segundo. X por 3. Más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuál? Reduciendo un poco más, sería X al cuadrado más 3 por 2 es 6X, más 3 al cuadrado es 9. Muy bien. Notamos, ya no se puede reducir, entonces queda ahí. Por lo tanto, entonces, X más 3 al cuadrado va a ser igual a esta expresión. Muy bien. Vemos el siguiente ejemplo. Lo único que estamos notando es que estaríamos en el segundo caso. En el binomio diferencia. ¿Sí? En el binomio diferencia. Va a ser igual, primero al cuadrado, menos el doble multiplicado por el primer término y por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Bien. Igual, 2X al cuadrado es 4X al cuadrado. 2 por 2 es 4 y por 4 es 16X. Más 4 al cuadrado es 16. Vemos un tercer ejemplo. Bueno. El primero al cuadrado, menos, mira, fíjate, menos, menos, dos veces el primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. El 2, que es el exponente, se va a cancelar con la raíz y nos va a quedar 5. En el tercer término también, el 2 con la raíz se cancela. Entonces nos va a quedar así, mira. 5 más 3 va a ser 5 menos 2. Ahora, raíz de 5 por raíz de 3 es igual a raíz de 15. Más 3. La respuesta entonces sería 5 más 3, 8, menos 2 raíz de 15. Y queda ahí. Entonces, esta va a ser la respuesta al efectuar este binomio diferencia al cuadrado. Bien. Vemos las identidades de leyenda. Estas identidades, es sumar lo que hemos visto anteriormente. Es sumar lo que hemos visto anteriormente. fíjate, vamos a sumar estos dos binomios. Al sumar estos dos binomios, ¿qué cosa vamos a obtener? 2a al cuadrado más 2b al cuadrado. Y los términos centrales se van a cancelar. Entonces, observa. a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado, lo vamos a escribir así. Lo que estamos haciendo es factorizar el 2. Entonces, sería 2 veces a al cuadrado más b al cuadrado. Y cuando se reste, cuando se reste, lo que vamos a obtener, 4 veces a b. Muy bien. Entonces, vemos unos ejemplos. x más 3 al cuadrado más x menos 3 elevado al cuadrado. Fíjate, mira. a más b más a menos b al cuadrado. Tiene la forma. Entonces, la solución va a ser aplicando lo que vemos acá. Va a ser igual. 2. Dentro del paréntesis va a ser el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Luego, efectuando, sería 2 por x al cuadrado sería 2x al cuadrado. Más, más, 3 al cuadrado de 9 por 2, 18. ¿Ves? Ya encontramos, entonces, la solución a la suma de estos binomios. Entonces, al efectuar estos dos binomios, el resultado es 2x al cuadrado más 18. Miente ejemplo. Ahora, estamos en el segundo caso. ¿Sí? Cuando es menos. Cuando es menos, nos guiamos de lo que vemos acá. ¿Sí? Entonces, va a ser igual a 4, el primer término. Por el segundo, que es 2. ¿Igual a cuánto sería 8x? ¿Ves? Así de fácil. Muy bien. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados se utiliza bastante. ¿Sí? Por favor, nota esto. Resalta esto. Resalta lo que es diferencia de cuadrados. ¿Ya? Ya que se aplica bastante. Ejemplo, entonces. Entenderlo. x más 3, x menos 3. ¿Sí? Igual. Al cuadrado. O sea, el primer término al cuadrado. Entonces, sería x al cuadrado menos el segundo término, que es 3 elevado al cuadrado. Igual. x al cuadrado menos 9. Fíjate ahí. Ahí quedaría. Entonces, x más 3 por x menos 3 es igual a x al cuadrado menos 9. Siguiente ejemplo. Raíz de 5 más 1 multiplicado por raíz de 5 menos 1 va a ser igual. Diferencia de cuadrados. El primer término elevado al cuadrado. O sea, raíz de 5 al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. 2 con la raíz se elimina y nos queda 5. 5 menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, hemos encontrado la solución a este ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser? 4. ¿Ves? Así se aplican los productos notables. Vemos la identidad de Steven. ¿Sí? Observa. Mira. ¿Por qué observas algo acá? Mira. x más a por x más b va a ser igual a x al cuadrado. Notar que x por x, x al cuadrado, luego se suman, mira, a más b y lo multiplicamos por x más el producto de los términos, en este caso, que no tienen la variable x. Bien. Un ejemplo. x más 3 por x más 4. Sería igual a x al cuadrado, término común al cuadrado, más, sumamos, más 3 y más 4. Lo multiplicamos por el término común, que es x, y más el producto de más 3 y más 4. Fíjate. Estamos guiándonos de la identidad de Steven. Igual a x al cuadrado, ya sería 3 más 4 es 7x, y más 3 por 4 es 12. Y queda. x más 2, x menos 8. Va a ser igual. Va a ser igual a x al cuadrado, más 2 menos 8, multiplicado por x, y menos 2 por 8. Igual. x al cuadrado, menos 6x, menos 16. ¿Sí? Entonces, mira, mira lo importante de los productos notables. Ya no tenemos que aplicar la propiedad distributiva para multiplicar, sino lo hacemos directamente. ¿Sí? Lo único que hay que saber aplicarlo, y identificar bien los elementos, los datos ahí. Bien. Seguimos. Grinomio al cubo. A más b al cubo. ¿A qué va a ser igual? El primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cuadrado. Cuando digo el primero, me refiero al primer término. Cuando digo el segundo, segundo término que es b. Cuando es menos, miras, cuando es menos, va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es el signo, ya que es un binomio de diferencia. Entonces, y los signos, resalta acá, los signos van a ser alternados, más, menos, más, menos. ¿Sí? Cuando es negativo. Por ejemplo. Por ejemplo. x más 2 al cubo. Estamos en el primer caso. Igual. Al cubo. En este caso sería x al cubo. Fíjate. Mira. Mira. Ya tenemos. El primer término al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Más el segundo al cubo. ¿Sí? Mira. Nos estamos guiando del binomio al cubo. Bien. Luego. Efectuando. Obtenemos x al cubo más 2 por 3, 6x al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12x y 2 al cubo es 8. Mira. Este es el resultado de x más 2 al cubo. Y ya no se puede reducir más. Ahí queda. Ahí queda. ¿Sí? Un segundo ejemplo. x menos 3 al cubo. Va a ser igual. Bueno. Nos guiamos del segundo del binomio diferencia. Notar que los signos van a ser alternados. Mira. Más, menos, más, menos. El primero al cubo menos el triple del primero al cuadrado por el segundo. Más 3 veces. 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Y menos el segundo al cubo. ¿Sí? Reduciendo un poco más sería x al cubo menos 3 por 3 es 9x al cuadrado más 27x menos 27. Como ves, como ves, como ves, es cuestión de fijarlo bien, ¿sí? Para poder hacerlo de manera correcta. Complicado no es. Es un poco operativo nada más. Tenemos ahora lo que es suma y diferencia de cubos. Tenemos a más b. Observa. A más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Al cubo más b al cubo. De acá viene el nombre. Suma, suma de cubos. ¿Sí? Suma de cubos. Pero hay que notar lo siguiente. A más b. ¿Y qué es lo que aparece en el segundo paréntesis? El primer término al cuadrado, mira. Menos se multiplican a por b y más el segundo término al cuadrado. Eso es lo que hay que notar. Si que tiene la forma, entonces, pues el resultado va a ser al cubo más b al cubo. Y cuando es menos el primer paréntesis, los términos que están en el segundo paréntesis van a ser todos positivos. Todos positivos. Igual a cuadrado más a por b más b cuadrado. Y el resultado va a ser al cubo menos b al cubo. Diferencia de cubos. De ahí, diferencia de cubos. No guiamos del primer paréntesis. Menos. En el primer caso es más y acá sería más. Bien. Bien. Templo. Mira, vamos a analizar. Vamos a analizar. Eso es lo que tenemos que hacer. Analizar. X más 1. En el primer, en lo que es suma de cubos, en el segundo paréntesis aparece el término central negativo. Mira. Y ahí está, negativo. Ahora, el primer término es a cuadrado. O sea, X al cuadrado. Perfecto. Más el segundo término al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Bien. Entonces, una vez que hemos analizado, Y es correcto, el resultado va a ser igual al cubo, más B al cubo. ¿Quién es A? X al cubo. Más 1 al cubo. Solamente nos guiamos del primer paréntesis. De manera práctica. Del primer paréntesis y con su mismo signo. ¿Sí? Acá tenemos. Bien. X al cubo más 1. Esto sería la respuesta al primer ejemplo. En el segundo ejemplo, ya estaríamos en el segundo caso. Diferencia de cubos. Diferencia de cubos. A ver. Observamos y analizamos ahí. Eso es lo que hay que hacer. 2X menos 3. Muy bien. Los términos del segundo paréntesis son positivos. Correcto. El primer término debe estar elevado al cuadrado. A ver. 2X al cuadrado es 4X al cuadrado. Muy bien. Más. Se están multiplicando los dos términos. 3X. Perdón. 2X por 3 sale 6X. Y positivo. Más el segundo al cuadrado que es 9. Correcto. Bien. Miren entonces. La respuesta va a ser al cubo. ¿Quién es A? 2X al cubo. Menos B al cubo. Segundo término. Igual. 2X al cubo sería pues 8X al cubo menos 3 al cubo de 27. ¿Sí? Como ves, hemos resuelto el segundo ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Bien chicos. Vamos a terminar con una aplicación. ¿Ya? Vamos a terminar con una aplicación. Ya en la siguiente sesión que vamos a tener, vamos a resolver los ejercicios que están propuestos en su libro. Pero en esta sesión, lo único que estamos viendo es la parte teórica. Por favor. Y a medida que lo vas registrando en tu cuaderno, pues lo vas practicando. ¿Sí? Bien. Vamos a ver una aplicación. Dice reducir la expresión. Nos dan, es igual, X más 1 al cuadrado más X más 3 al cuadrado menos 2 por X más 2 elevado al cuadrado. Y notamos que X más 1 al cuadrado, pues es un binomio al cuadrado. Que ya sabemos cuál sería la propiedad. Y también el segundo término es un binomio al cuadrado. Bien, en el tercer término tenemos un binomio al cuadrado y luego lo multiplicaríamos por menos 2. Entonces, entonces, lo que vamos a usar ahí, lo que vamos a usar para resolver es este binomio al cuadrado. Binomio suma al cuadrado. También se le llama trinomio cuadrado perfecto. Bien. Entonces, vamos a empezar. Mira, observa. Nos guiamos de acá. Sería X al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Fíjate. X al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo, que es 1 al cuadrado. Más. En el segundo binomio, también sería X al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Me estoy guiando de acá? Menos. Dos veces, ¿quién? Primero desarrollamos el binomio. X al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Bien. Luego, vamos reduciendo un poco más. Observa. X al cuadrado más 2x más 2 por x y por 1 nos sale 2x. Más 1 al cuadrado es 1. Más X al cuadrado más, acá sería 3, 2, 6x, ¿no? Más 3 al cuadrado, 9. Menos. Bueno, menos 2. Lo que está dentro del paréntesis sería X al cuadrado más 2 por 2 es 4x y más 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Muy bien. Luego, observa. Observa algo ahí. Vamos a reducir términos semejantes. ¿Y quiénes son semejantes? Mira, X al cuadrado más X al cuadrado, ¿cuánto sería? 2x al cuadrado. También, más 2x y más 6x son semejantes. Entonces, nota por favor lo siguiente. X al cuadrado más X al cuadrado, ahí está. 2x al cuadrado. Más 2x más 6x, 8x. Y 1 más 9, 10. Muy bien. Hemos reducido términos semejantes ahí. Luego, luego, observa. Menos 2 por X al cuadrado sería menos 2x al cuadrado. Menos 2 por más 4x sería menos 8x. Y menos 2, menos 2 por más 4 sería menos 8. Entonces, notar que cuando haya un signo delante de un paréntesis, va a ser que cambie de signo todos los términos que están dentro del paréntesis. Muy bien. Luego, luego, fíjate. Mira, mira lo que estoy ahí marcando. Son iguales, pero con signos diferentes. Por lo tanto, se va a cancelar. Se va a cancelar. También, más 8x, menos 8x, menos 8x se va a cancelar. Muy bien. Por lo tanto, entonces, el valor de K va a ser igual a 10, que es menos menos 8. Respuesta 2. Bien, chicos. Entonces, esto es por hoy día. ¿Ya? Entonces, solamente estamos viendo la parte teórica. Muy bien. Cuídense, chicos. Nos estamos viendo. Bien. 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 Bien.